Nosotros hoy en la localidad tenemos unas 12 cámaras y bueno, queremos llevar con dos cámaras más a 15 o a 16, lo que estamos estudiando. Pero bueno, uno de los lugares estratégicos donde nos faltaba era ahí en la intersección de la ruta 6 y la salida del pueblo porque es una bifurcación un tanto peligrosa que sigue siendo peligrosa y bueno, y nos ha pasado que en dos o tres oportunidades hemos tenido algunos hechos, no en la localidad, pero si no de afuera y han necesitado las cámaras del pueblo. Días pasados nada más que vino la policía de investigaciones de San Jorge por un hecho puntual y que tenían como ruta de tránsito a los supuestos malhechores, esta ruta 6. Así que bueno, era la deuda también de poder solucionar este problema ahí en el acceso. Y también una cámara más aquí en el centro que enfocaría el Zanco, la comuna y la mutual del Club Argentino, la sucursal. Días pasados pusimos una en la circunvalación. Nos quedarían dos o tres lugares puntuales también dentro del pueblo pero queremos llevarla a 16 o 17 cámaras. Que serían, todas son de alta resolución, importantes. Es un número, si bien es un número alto el costo que tiene pero bueno, también lo ganamos en tranquilidad. La pregunta estaba dirigida allí. ¿Tiene nitidez la cámara como para observar, no sé, el rostro de una persona o se puede ver solamente la figura de una persona? Porque me imagino que esto es un tema de charlar constantemente con la policía. Claro, sí, sí. No, no, no. La fuimos cambiando, algunas que tenían, que venían de la administración de Giacosa ya por el 2011. Bueno, la fuimos cambiando en los mismos lugares que estaba pero la renovamos por algunas de alta resolución que sí, en realidad la imagen es mucho más clara, mucho más nítida. La grabadora creo que, si no me equivoco, debe andar entre los 12 y los 15 días de contenido, que guarda el contenido, entonces bueno, eso también nos da tranquilidad. Y bueno, y la idea es, una vez terminado esto, como la central está aquí en la comuna trasladar un monitor a la comisaría solamente para que, bueno, que en el caso de la policía local ellos lo puedan mirar por monitor. Pero la grabadora quedaría aquí en la comuna. Bien, por lo pronto tienen grabador aquí en la comuna y monitor en la comuna solamente. Y monitor en la comuna, tal cual. No en la comisaría. No en la comisaría, sí, sí, sí. La idea es colocar uno en la comisaría. Exactamente, un monitor allá, entonces bueno, también se pueden ver un poquito las imágenes en los dos lugares. Aquí, si bien porque se centralizó aquí la base, nos es más fácil a nosotros por ahí porque ya somos dos o tres que entendemos el manejo de cómo es, sobre todo el tema del grabado, que por ahí son cosas que no son tan sencillas, entonces bueno, nos fuimos capacitando de a poquito para poder entender. Pero bueno, en lugares puntuales como las dos escuelas, la primaria, la secundaria, el correo, todos los accesos monitoreados, bueno, nos da un poco de tranquilidad. Digo que hubo hechos delictivos en la localidad y dos de ellos casi con seguridad que fueron detectados por las cámaras. Otros, bueno, por ahí pasaron de largo, pero no por el sistema de monitoreo, sino que buscaron otra alternativa. Tenemos mucha zona rural, pegadita, entonces bueno, por ahí es más difícil. Pero esto nos da tranquilidad. Bien, seguro. Bueno, de hecho que se puede esclarecer un hecho delictivo con la presencia de telecámaras ya da tranquilidad y seguramente va a ser el disparador la multiplicidad de cámaras para que se esclarezcan o se prevengan mucho más. Exactamente, sí, sí, esa es la idea. Hace un tiempo atrás tuvimos cuatro hechos delictivos que fueron en la zona rural. Imposibles de poder tener un sistema de monitoreo en la zona rural. Pero bueno, lo digo, aquí en el pueblo todos los accesos, que son siete, al menos están controlados. La última sobre este tema. ¿Solamente para prevenir delitos o para esclarecer delitos están las cámaras o también los ayudan ustedes como autoridad comunal para, no sé, observar infracciones de tránsito, menores conduciendo motos, situaciones anómalas de algunos vecinos que quieran correr? No, tal cual, sí, 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 sirve para todos. Es más, está a disposición de toda la comunidad, o sea, acá no se oculta nada. Simplemente digo que como manera preventiva es extraordinaria. Pero cualquier vecino que por ahí solicite por orden judicial o asimismo por algún problema en particular de alguna vivienda, las cámaras están disponibles sin orden de nadie, quiero decir. No hace falta que tengan orden judicial para venir a revisarlas porque, vuelvo a repetir, es de toda la comunidad.